El impacto de la pandemia me ha afectado físicamente no tanto, pero moralmente un poco, porque parecía que no se iba a acabar nunca. Durante la pandemia, el no poder salir a la calle me supuso ganas de dejar de ser amable con la gente. Me quedaba más tranquilo cuando el personal del centro me decía que iba a poder salir pronto para ver a mi familia y amigos. He experimentado cambios de mi servicio de espacio en que se usan mascarillas y hay EPIs guardadas por si se harían falta utilizar. No se ha suspendido ningún servicio. En nuestro centro primero nos tuvimos que separar por grupos, por una parte los de residencia y por otra los que iban y venían de sus casas. A veces me hubiera gustado estar con los demás compañeros, pero entendí que se estaba haciendo por nosotros. en este episodio de pandemia, dándome valor y seguridad contra la epidemia. Yo no he echado en falta nada, solo la libertad. Los profesionales de la entidad me apoyaban diciéndome pronto vas a salir y vas a ver a tu familia y amigos. Esto es muy bueno porque me animan a tirar para adelante. Yo valoro la seguridad que ha mostrado durante toda la pandemia. Sobre las medidas de protección, considero que las mascarillas son una medida de protección segura. El uso de las mascarillas es una protección para los demás, por eso considero que es una medida muy positiva. Yo propondría que se haría lo mismo si hubiera una pandemia parecida. Mi propuesta para otras situaciones similares es que nos deberían de dejar salir por lo menos una hora al día.